Me invitaron ayer, a pedir corrispiao Me invitaron ayer, a pedir corrispiao Había huido tan bueno, y un paquito asado Había huido tan bueno, y un paquito asado Estaba de jude, y también frugal Estaba de jude, y también frugal Después del jude, me voy a descansar Después del jude, me voy a descansar Cuidado que te pica y se te va 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 Hay que mirar donde este guava Cuidado que te pica y se te va Hay que montarlo de una pedra Cuidado que te pica y se te va Cuidado que te pica y se te va Cuidado que te pica y se te va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!